Buenos Días de bisutería y también porque no de emprendimiento. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada con Esther Seohane, ella es de Creaciones en Sueño, que el día de hoy nos trae una muestra y nos va a enseñar cómo elabora estos productos que están verdaderamente hermosos. De igual manera, quiero decirle a nuestros amigos televidentes que nos están viendo en este momento, que apunten las líneas telefónicas porque tenemos una rifa. De hecho, vamos a regalar lo que son juegos de pulsera. No sé si nos pueden enfocar por acá, don Federico. Este juego de tres es el que vamos a estar dando a nuestros, que nos llamen en este momento, a las personas que nos estén sintonizando en este momento. Este es el juego de tres que se estará regalando a la primera persona que nos llame a revista Buenos días, Nicaragua. Y ya, como les decía, tengo el gusto con Esther Seohane. Buenos días, Esther. Buenos días, un placer estar aquí. Bien, ella nos va a contar un poco, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo comenzó con esto de las creaciones, ¿verdad? De ensueño, estas creaciones que son perfectas y son bellas para andar en nuestras manos, en nuestros celulares. Contanos un poquito cómo comenzó este emprendimiento. Bueno, yo toda la vida veía a las personas que usaban accesorios y decía, ¡guau, qué hermoso! ¿Cómo lo hacen? No creo que sea capaz de hacerlo. Hasta que un día me decidí a comenzar y a las personas les comenzó a gustar lo que hacía y para mí lo que en realidad era un ensueño se convirtió en realidad y por eso es que le pusimos creaciones ensueño al emprendimiento. Fuera de cámara, quiero comentarles que ella nos dice que es cubana y ella está residiendo aquí ya cuatro meses de estar en Nicaragua y desde allá en Cuba ella también ya trae este tipo de manualidades, por decirlo así, estas creaciones de ensueño. Ella lo llama creaciones de ensueño, ¿por qué? Contanos. Por esto que le acabo de decir, o sea, como era un ensueño, yo pensaba que no podía realizarlo nunca, que eso a mí no se me daba. Lo comencé a hacer y al darse, pues al fin y al cabo son creaciones que hago de algo que pensé que nunca se haría realidad y por eso. ¿Cómo te trata el pueblo nicaragüense en la creación? Este es un arte, en esta creación, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido las ventas? ¿Los precios son accesibles? Sí, hasta ahora, bueno, llevo poco tiempo aquí y sí realmente hasta ahora he tenido buena aceptación las cosas que hemos hecho, ¿no? Y han hecho varios pedidos, han quedado encantados y los precios sí son bastante accesibles, ¿no? Oscilan entre los 40 Córdoba y máximo los juegos de collares, pulseras y aretes en 200 Córdoba. Igual son completamente personalizados y siempre tienen el mismo valor en dependencia de lo que piden, pues. Ok, ahorita Esther nos va a mostrar cómo ella hace estas manualidades, esta preciosura de pulseras. ¿Qué nos vas a realizar el día de hoy? Hoy vamos a realizar una pulsera de piedras naturales turquesas y volcánicas con cristales. Ok, ahora para la hora de hacer la elección de los materiales, sabemos que hay materiales que de pronto los andamos, se ven bonitos y ya, digamos, vamos al mar o pasan dos, tres días o una semana y se pelan, se dañan o el nylon, usan nylon. El nylon depende también del estilo de nylon, ¿verdad? Porque para eso también hay que tener ciencia para escoger el tipo de pedrería. ¿Cómo haces tú para escoger estas pedrerías? A ver, generalmente intentamos no usar tipos de avalorios que con el mar, incluso con detergentes y cosas fuertes, pues, pierden el color. Entonces, intentamos hacerlo con piedras naturales que no pierden el color ni nada parecido, con los cristales también y con las chaquiras y mostacillas que no suelen perder tampoco ninguna de sus propiedades cuando se exponen a este tipo de cosas. Y el hilo tratamos que sea un poco grueso porque es el que más resistencia tiene. Por ejemplo, yo tengo pulseras puestas que tienen más de dos años conmigo y no me las quito para nada y nunca les ha pasado nada. Ok, a la hora de escoger el tipo de piedra con el color, contame cómo, en qué te enfocás para hacer esa combinación. Las combinaciones a veces cuando no me dan un modelo específico, pues, las hago yo a como crea, ¿no? Y escojo las mejores combinaciones, o sea, como yo lo veo, el diseño más bonito. Y si me lo dan a escoger, pues, bueno, le muestro al cliente las opciones que tengo de las tonalidades y tal, y probamos a ver si le parece. Si no le parece, pues, cambiamos una tonalidad o un color de piedra. Yo siempre le doy mis opiniones, ¿no?, al respecto. Y así lo hacemos de esa manera. Perfecto. Ahorita ya nos está demostrando, está haciendo una pulsera con tonalidades oscuras, turquesa y lleva negro. Esta es turquesa y esta es piedra volcánica. La piedra volcánica. Se habla mucho, hay mitos también con esto de las piedras volcánicas. ¿Nos puedes contar un poco? A ver, sí, tanto de las piedras volcánicas como de las piedras naturales de manera general, hay muchos mitos y las propiedades que pueden tener. Por ejemplo, la piedra volcánica se dice que es muy buena para llevarla con nosotros, por las propiedades que da de tranquilidad, de fortaleza al cuerpo, por la forma en la que es creada. Y la turquesa es esencial para mantener nuestras mentes positivas, tranquilas, porque tienen el color del mar. Y así hay muchísimas piedras naturales que son, contienen muchísimas propiedades, tanto para la salud como para nuestra mente, nuestra tranquilidad. Generalmente, ¿cuánto tiempo puedes tardar realizando lo que son, ya sea un juego completo, como las pulseras, la cadena, los aretes? El juego completo, que es lo que más me podría tardar, es 48 horas. Generalmente los pedidos los entrego antes de las 24 horas y los entregamos en las casas con domicilio gratis. O sea, no se cobra el domicilio. El delivery es totalmente gratis. Perfecto. Y contanos, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales como Facebook? En las redes sociales como Facebook tenemos una página que se llama Creaciones en Sueño. Ahí nos pueden encontrar. En nuestra página está también el link del grupo de WhatsApp, al cual se puede unir y hacer sus pedidos. Pronto tendremos una página de Instagram. Perfecto. Así que la pueden localizar, ¿verdad? A ella en lo que son las redes sociales como Facebook, como Creaciones en Sueño. Ahorita ella nos está realizando esta pulsera, pero quiero decirles que tenemos ya a lo que es un ganador de este juego de tres, ¿verdad? Son pulseras también color turquesa con piedras volcánicas y cristales. Correcto. El ganador es Lisette del Socorro Talavera Rojas. Ella nos habla del sector de Gilua. Así que muchísimas felicidades. Puede venir a retirar su juego de tres de pulseras al Canal 12 en horarios de oficina. Bueno, estamos viendo ella que ya está terminando su pulsera turquesa con piedras volcánicas. ¿Listo? ¿Ya la terminamos? Ok. Quiero que la vean. Quiero que la vean. Qué bonita. A ver, don Federico, si me enfoca por ahí. Correcto. Vean. Y no tardó mucho. No tardó prácticamente nada. Miren qué bonita. Qué bonita. Ya sea para niñas. ¿Te han mandado a hacer para niños menores? De hecho, estos son de niñas. Estas pequeñitas tejidas son para varones, pues tienen símbolos de superhéroes. Y sí, hacemos de niñas. Igual pueden ser con las mismas piedras, pero para niñas. Veo que no solo de piedras haces también. Este es otro material. Sí. Esto es de hilo. Se hace de cola de rata, de hilo encerado. Y se le puede poner los dijes que las personas deseen. Igual se le puede poner letras como esta. Se le puede poner también a las pulseras de hilo. Se le puede poner. Personalizados. Sí, totalmente personalizados. El cliente puede escoger lo que desee. Ok. ¿Qué más nos puedes mostrar aparte de lo que son pulseras? Además de las pulseras, también realizamos colgantes para ponerle al forro del celular. En los huequitos que traen el forro del celular se le pueden poner. A las personas les gusta mucho porque se les ve bonito y además pueden llevar su nombre por si se les pierde y tienen muy buena aceptación. Está de moda. Sí, exacto. También tenemos por acá los colgantes de anteojos para que no se nos pierdan, que siempre los dejamos regados. Olvidados. Olvidados también. No solo para las personas mayores de edad porque hay muchas personas de que dicen no, eso es, se lo voy a regalar a mi abuela, que ella usa mucho su anteojos y de pronto se le olvida que los dejan en el baño o los dejan en la cocina. Entonces, no. Para todo tipo de personas están para los anteojos y de igual manera están muy bonitos y pueden ser personalizados. Y también tenemos estos colgantes que son para las carteras o para las billeteras de mujer que también pues están muy de moda y pueden ser personalizados también del color y las piedras y adornos que deseen. Y por supuesto hacemos juegos de collares con pulseras, hacemos aretes también larguitos para que sean juegos con los mismos. Y los aretes también, aparte, estos están sencillos y están muy bonitos, están elegantes, pero de igual manera te ha tocado hacer algo más colorido, por decirlo así. Sí, cómo no, sí, 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 eso depende del gusto de la persona. Estos son más sencillos, pero sí se pueden hacer como las personas lo deseen, con los colores que deseen y la cantidad de piedras también que ellos elijan. Muy bien, si puede enfocar acá, don Federico. Bueno, veamos toda la piedrería que ya anda bien organizado. Ahí vean, vean qué preciosidades. A mí me encantan los de los ojitos. Sí. Sí. De la suerte, dicen que es de la suerte. Así que aquí es de todo tipo de piedrería. Ya saben cómo encontrarla lo que es en Facebook, ¿verdad? Como creaciones de ensueño, Esther los estará recibiendo también. Y recuerden, el delivery es gratis. Y bueno, ya tenemos la ganadora, lo de que es de este juego de tres, que está muy precioso. Vas a lucir tu mano radiante, ¿verdad? Alicet del Socorro Talavera Rojas. Y un saludo a todas las personas de Gilua que nos están sintonizando en este momento. Y fue rápido. Apenas iniciamos, ¿verdad, Esther? Apenas iniciamos, ya teníamos al ganador. Así, muchísimas felicidades para ella. Y bueno, que las disfrute. Así es. Entonces, te podemos encontrar por el momento en Facebook como Creaciones en Sueño. Sí, ahí me pueden contactar. Igual en esa página está puesto el link del chat de WhatsApp. Y está mi número telefónico también para que me puedan contactar. Perfecto. Muchísimas gracias, Esther, por habernos traído estas elegancias. Porque sí, son elegantes y para todo tipo de personas que desee realizarse con anticipación, ¿verdad? Si quieren, digamos, su pulsera para mañana, tienen que hacerlo con anticipación. Porque esto genera y lleva tiempo. Depende del estilo que deseen. Correcto. Tratamos de hacerlo lo antes posible. Pero sí, si quieren varios accesorios o algo más específico, pues hacerlo con un poco de antelación. Así es. Gracias por habernos sintonizado, amigos. De igual manera, vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12.com.ni, redes sociales, facebook, noticias 12, Nicaragua, youtube, canal 12, Nicaragua, twitter, arroba canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Gracias. 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 ¡Gracias!